Hola amigos mi nombre es Carlos Mendoza y en esta ocasión te voy a platicar sobre un pequeño agave en miniatura que quizás ya conozcas, su nombre es Shogi Rajin pero quiero aprovechar este video más que nada para invitarte a que me acompañes al desempaquetado ya que el día de hoy me acaban de llegar dos pequeños agaves de esta misma variedad Shogi Rajin pero en versión variegada, lo cual quiere decir que incluyen en sus hojas unos matices de color que rara vez se miran y que estoy seguro que te van a gustar muchísimo así que sin más te invito a que me acompañes a mirar el siguiente video antes de comenzar con este pequeño video quiero mostrarles estos pequeños agaves vean lo increíbles que se miran, todos bonitos ya acomodados de hecho recién hace unos días las acabamos de dar limpieza y aquí miramos alguno que les faltó un poco porque ya la maleza les estaba cubriendo un poco sus macetas ahora si vamos al desempaquetado de este pequeño paquete que nos lo envían de Aguascalientes aquí contiene dos pequeños ejemplares, dos agaves muy pequeños de colección que yo desde cuando quería y se los compramos a Tutu Cactus Vivero con Vida es un vivero y una página que nos encontramos en Facebook miramos los ejemplares, nos gustaron, procedimos a hacer el pedido y posteriormente a realizar la compra el envío tardó aproximadamente un día después de haber realizado el pago y aquí lo tenemos, nos acaba de llegar, nos llegó muy rápido de hecho entonces vamos a proceder a hacer el desempaquetado y posteriormente mostrarles los agaves que tenemos aquí y los cuales se añiden hoy a mi colección vamos a empezar a abrir este pequeño paquete le vamos a abrir por aquí con cuidado para evitar cortarnos de hecho son dos ejemplares que yo no había mirado en otro lado son agaves que muy rara vez se ven en venta y no quisimos desaprovechar la oportunidad para adquirirlos y para agregarlos a nuestra colección últimamente como que me está llamando muchísimo la atención el tema de los agaves bueno aquí ya tenemos abierta nuestra caja que de hecho nos costó un poquito de trabajo porque como estoy deteniendo el celular con otra mano pero ya la tenemos abierta vamos a proceder a abrirla y nos encontramos primeramente con una envoltura la cual la pusieron para protección de los mismos agaves posteriormente nos encontramos con un poco más de papel el cual pusieron muy bien acomodado para evitar que se fueran en el transcurso del camino del traslado a golpear y para que toda la caja estuviera se podría decir que maciza para evitar que los agaves al momento del movimiento fueran a caer o a chocar entre sí ya que son dos ejemplares de hecho aquí nos encontramos una pequeña bolsita que dice flora insólita a ver vamos a vamos a colocarlo a un lado ahorita lo vamos a mirar más a detalle y de este lado tenemos más papel de envoltura en esta parte tenemos a ver vamos a hacerlo con cuidado porque creo que es una maceta y creo que viene volteada a ver viene así viene así poco a poco poco a poco trataron de protegerlo para que no se fuera a golpear y aquí tenemos nuestro ejemplar este ejemplar es un shogi raijin variegado pero la variegación es en color amarillo realmente es un agave muy impresionante vamos a verlo un poquito más a detalle vean ese colorido aquí miramos que las espinitas se lastimaron un poco pero el agave llegó en perfectas condiciones miren nada más que belleza como les mencionaba este es un agave que rara vez se mira de hecho se publica poco a la venta porque es muy escaso es muy raro que que lo cultiven miren qué bonito se mira está realmente hermoso yo desde cuando quería este ejemplar se me hizo mirarlo de hecho yo nomás me metía aquí se estaban mirando las publicaciones me apareció y dije no lo tenemos que tener en la colección y aquí lo tenemos vamos a mirar lo que hay en la otra caja y viene el otro ejemplar el cual también es muy bonito a ver vamos a ponerlo de este lado y vamos a bajar la caja este agave lo vamos viene un poquito más con una pequeña cinta la cual lo protegieron de hecho fíjense que me gustó el empaquetado porque este no fue tanto que se cayera sino que ellos mismos lo acomodaron de tal modo de que se fuera a evitar golpes y como este está un poquito más grandecito le colocaron el papel que anteriormente miraron para evitar que se fuera a sufrir algún daño vamos a destaparlo por acá le vamos a quitar este pequeño plástico para que lo miren un poquito más a detalle este es un agave shogi raijin también pero en esta ocasión vamos a encontrar que es variegado en color blanco quiere decir que las franjas que tiene son en color blanco son muy bonitas de hecho luce muy bonito les voy a acercar un poco para que lo miren más a detalle son agaves que como les comento rara vez se ven no son muy comunes a diferencia de otros agaves que los podemos encontrar prácticamente en cualquier lado o que se cultivan así en gran cantidad estos no son muy exóticos son muy bonitos estos agaves son de porte pequeño son muy pequeños se distingue fácilmente porque bueno sus características principales son de que sus hojas están como gorditas rellenitas son muy compactas muy pequeñas las hojas y a medida de que van creciendo van formando una forma de roseta única vean nada más aquí ya empieza a formar su roseta este tamaño se encontrará en un término se podría decir medio le faltará poco para llegar al tamaño adulto ya que estos agaves no crecen de hecho se encuentran en una maceta de 4 pulgadas pero lo máximo que llegan a crecer este agave si acaso es lograr llenar una maceta de 5 pulgadas y hasta ahí termina su crecimiento posteriormente estos agaves una vez que terminan su crecimiento comienzan su reproducción y la reproducción la hacen mediante hijos ya que para que estos agaves den una vara floral por así decirlo o para que den semilla siempre llevan un tiempo muy largo y lo principal o lo más cercano para reproducirlos es mediante hijos vamos a quitarle poco a poco la envoltura a este agave que tenemos aquí a ver se lo voy a quitar y ahorita en un momento comienzo a grabar para hacerlo más rápido ya le hemos quitado por completo la envoltura y ahora si se puede apreciar de una mejor manera vean la pequeña roseta que está formando como les comentaba estos son agaves muy pequeños realmente llaman mucho la atención por su pequeño tamaño por la forma de roseta como la van formando por esas pequeñas y gorditas hojas que lo hacen ver único realmente vean ese color se podría decir matizado que es entre amarillo y verde azulado realmente es impactante es muy bonito vean un poquito más de detalle el color amarillo como resalta entre sus hojas como les comentaba son agaves que si acaso llegan a abarcar la maceta de 5 pulgadas no llegan a un tamaño más grande y posteriormente llegan a darnos hijos les voy a mostrar como comienzan a dar los hijos de que manera lo hacen porque a diferencia de las suculentas las suculentas por lo regular comienzan a brotar los hijos en la parte de abajo en cuestión de los agaves este es el agave variegado en color amarillo este es el agave variegado en color blanco vean ahí se mira la diferencia y les voy a mostrar el agave shogir raijin el que viene siendo prácticamente el original se podría decir el que no tiene color variegado es este que miramos aquí si se dan cuenta también se encuentra en tamaño joven en edad joven el tamaño prácticamente también ya alcanzó aquí el tamaño adulto posteriormente nos va a empezar a dar hijos quiero que vean la diferencia del tamaño de una variedad y de la otra si cambia un poquito considerablemente pero esperemos que este agave se nos llegue a colocar de este tamaño y posteriormente disfrutarlo un poquito más antes de que nos comience a dar los hijos los hijos los comienza a dar por los lados y aquí tenemos un ejemplo de este si se dan cuenta este es un agave que se encuentra en edad adulta y posteriormente nos comienza a arrojar sus pequeños hijos los hijos comienzan a brotar de sus hojas de esta manera vean aquí tenemos un pequeño hijo aquí tenemos otro pequeño huelo los cuales comienzan a brotar entre sus hojas y por este lado tenemos otro pequeño hijuelo un poquito más pequeño realmente es muy interesante son ejemplares que se cultivan sin ningún problema en pequeñas macetas eso es lo que lo hace muy atractivo en cuestión de cuidados estos agaves se pueden regar cuando el sustrato se encuentre a la mitad de humedad por así decirlo o incluso te puedes esbrar hasta que el sustrato se encuentre completamente seco al igual que las suculentas y posteriormente empezar a hacer los riegos necesarios este es un agave que le gusta mucho el calorcito se pueden adaptar sin problema al sol directo pero mientras estén pequeños los agaves yo te recomiendo que los tengas en un espacio donde les pegue ciertas horas de sol en la mañana y posteriormente ya cuando vaya creciendo y se vaya adaptando ya lo puedes colocar a sol directo para evitar quemaduras en sus hojas ya que también los agaves se queman entonces aquí tenemos el agave shogirajin el agave shogirajin variegado en color amarillo el cual les comento es un poco raro de conseguir y difícil y el agave shogirajin variegado en color blanco vean las tres variedades realmente impactan y les voy a mostrar ahorita aprovechando los agaves pequeños este es un agave que se llama ojirajin es muy similar a estos pero a diferencia quiero que vean sus hojas ya que las hojas están un poquito menos gruesas y están un poquito más alargadas y este también es variegado en color blanco pero quiero que vean la diferencia este agave está así como más gordito y este está un poquito más alargado son mínimas las diferencias pero siempre hacen que una variedad se distinga de la otra y por acá tenemos otro pequeño agave este agave tiene una pequeña está un poco variegado de hecho se le nota muy poco pero en estas hojas en estas pequeñas hojas se le alcanza a mirar un poco el colorido que va agarrando esperemos que al momento que se vaya desarrollando comience a agarrar otra tonalidad un poquito más fuerte la cual se distinga un poquito más en sus hojas estos agaves son muy bonitos espero tengas uno si estás comenzando tu colección espero la puedas ampliar un poco y llegar a conseguir algunas de estas especies espero te haya gustado si quieres más información sobre el vivero que me acaba de vender estos ejemplares con gusto te lo estaré dando en mi página de facebook búscame como carlos mendoza y posteriormente escríbeme para darte más información y detalles sobre este vivero el cual tiene estos ejemplares y tiene mucho más de colección espero te haya gustado te recuerdo mi nombre es carlos mendoza y si te ha gustado este video te invito a que le des un like lo compartas y si te ha gustado el contenido te invito a que revises mi canal ya que estoy seguro que habrá mucho contenido más de tu interés hasta pronto y si te ha gustado el contenido y si te ha gustado el contenido